El ministro de Industria, Energía y Turismo visitaba Alcazar el jueves donde ha ensalzado los valores culturales y enogastronómicos de Castilla-La Mancha como motores del turismo de interior y ha reafirmado la apuesta del gobierno para descentralizar y desestacionalizar el turismo e impulsar, en palabras del ministro, la triple sostenibilidad económica, social y medioambiental de nuestro modelo. Nosotros para mantener este liderazgo que se basa en la atractividad de este país, que la construimos entre todos y es la suma de centenares de factores que nos hacen un país atractivo, nosotros necesitamos impulsar cada vez más la sostenibilidad social del turismo, la sostenibilidad ambiental, la sostenibilidad económica de nuestro modelo. Y esto precisa de invertir esfuerzos en diversificar y crear nuevos productos, en desconcentrar cada vez más los destinos, porque tenemos muchas Españas por descubrir, por digitalizar también la experiencia y por desestacionalizar, que la gente nos pueda venir a visitar todos los meses del año. La alcaldesa de Alcazar de San Juan y presidenta de Acevin acompañaba al ministro junto con otros miembros de la Corporación Municipal, a los que se les han unido Ana Muñoz, Rocío Valentín y Alba López, presidenta, vicepresidenta y gerente de la Ruta del Vino de la Mancha respectivamente. También Conchi Arenas, alcaldesa de Socuellamos, Santiago Lázaro de Campo de Criptana y Pilar Arenero de El Toboso. No, verdaderamente creo que hemos sido capaces de inventar, porque en realidad eso es lo que hemos hecho con el turismo en La Mancha, de inventar un turismo que esté relacionado con nuestra identidad, que nos identifica más que los molinos, por muy pocas cosas. En esta zona hemos sido capaces de combinar y de maridar todos nuestros productos con nuestra gastronomía, nuestro vino, nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra literatura. De ahí que Quijote haya sido para nosotros un embajador universal que nos ha permitido que se nos conozca a lo largo y ancho de todo el planeta. Desde la Ruta del Vino de España, un producto que nace de la unión de Alcázar de San Juan con otras tres ciudades del resto de España hace ya 30 años, hemos ido creciendo, creciendo hasta el punto de que hace solo nueve años, cuando yo llegué a la presidencia de la Ruta del Vino de España, éramos 25 y en la actualidad somos 37 y seguimos creciendo, nos hemos extendido por toda la península, incluso más allá, ya estamos también en las Islas Canarias y queremos, ministro, seguir creciendo y queremos hacerlo porque sabemos que de esa manera también contribuimos, no solo a traer gente a nuestra tierra, sino a que el Producto Interior Bruto relacionado con el turismo de todo el país sea cada vez más próspero. Hemos sufrido, como el resto del turismo, los avatares de la pandemia y hemos ido saliendo poco a poco. La alcaldesa, en calidad de presidenta de la Asociación de Ciudades Españolas del Vino, ha puesto en valor la manera en que desde Acevin, con sus rutas, ha logrado inventar un turismo que esté relacionado con nuestra identidad. La Ruta del Vino de España, un producto que nace de la unión de Alcázar de San Juan con otras tres ciudades del resto de España hace ya 30 años, hemos ido creciendo, creciendo hasta el punto de que hace solo nueve años, cuando yo llegué a la presidencia de la Ruta del Vino de España, éramos 25 y en la actualidad somos 37 y seguimos creciendo. Estamos, nos hemos extendido por toda la península, incluso más allá, ya estamos también en las Islas Canarias y queremos, ministro, seguir creciendo y queremos hacerlo porque sabemos que de esa manera también contribuimos, no solo a traer gente a nuestra tierra, sino a que el Producto Interior Bruto relacionado con el turismo de todo el país sea cada vez más próspero. En una jornada en la que han visitado el Cerro de los Molinos y uno de los viñedos aledaños, el ministro Ereu ha puesto en valor el apoyo del gobierno al sector vitivinícola y al turismo enológico. Decía que el vino es uno de los productos más importantes que se quieren potenciar en España. Estamos en un escenario al lado de unos viñedos magníficos, de unos molinos que en sí mismo son, digamos, un gran símbolo local, pero que conoce todo el mundo. Yo creo que estamos aquí para decir que estamos ante uno de los productos, ejemplos más claros de lo que queremos potenciar en España. De manera que para mí, yo he venido para conocer lo que la Asociación de Ciudades del Vino en España están potenciando, que son las rutas donde el vino, este elemento gastronómico, cultural, tan importante para España y en el mundo, asociado a tantos valores, se convierte por la coordinación, el esfuerzo conjunto de tanta gente, de las ciudades que lo impulsan, que son ciudades pequeñas y medianas, que es lo que más, para mí, más relevante es. Pero de acuerdo con la industria del alojamiento, con las bodegas, con la gente que trabaja en esta industria, el trabajo conjunto se convierte en una experiencia diferencial y formidable. En su intervención se ha referido al proyecto Rutas del Vino, un plan que ha recibido más de 2,4 millones de euros en sus distintas convocatorias, de las cuales a Castilla-La Mancha le han correspondido cerca de 300.000 euros. La trayectoria de Acevin, de las Rutas del Vino Español, que ya tiene más de casi 30 años de existencia, es uno de los mejores ejemplos porque su experiencia, su aprendizaje en conseguir este producto de tan alta calidad, yo creo que lo tenemos que trasladar también a otras posibles actividades. De manera que vengo aquí para ayudar, para potenciar y también para aprender de esta gran experiencia que además preside con gran éxito la alcaldesa del Alcázar de San Juan. Además del proyecto Rutas del Vino, la apuesta del Ministerio por la Sostenibilidad del Sector Turístico en la región queda de manifiesto en otras inversiones, como los 145 millones de euros que ha recibido Castilla-La Mancha desde 2021 para diversos planes de digitalización, diversificación e intervenciones en patrimonio histórico de la región.